Es por pareja, vale? Vuestra pareja es el de Jemphine. Guadrini es tu pareja, vale? Entonces, eh... tengo que regalarte haciendo, vale? Si trae mi chiqui, captar mi pareja y cruzarlo a un fondo de nuestra pareja a los que traer el campo, vale? Ahora, pide la sensación final, y tú... que sea, que sea. Pida, fele, es un poco de trabajo. Hay una... hay una de las partes, vale? Y ahora, te considero que no le pide, Niña, no lo puedo. Ya eres tu, no lo puedo. Si, ya eres tu, no lo puedo. Pues ahora, hay malas en el que, bueno, no, 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 no. Y en mi, no te lo entiendes la pareja. Hay una de las, las cosas, hay una de las cosas, hay una de las cosas más, y tenemos que pulsarlo a dos, hasta uno, hasta uno, hasta uno. De las cosas más. ¡Vamos! ¡Vamos!